Era la primera vez que los Demonys Punch se presentaban al Mundial y se han proclamado nada más y nada menos que los subcampeones del mundo. Un hito alcanzado que para ellos era impensable lograr hace tan solo unos meses, cuando empezaron a entrenar y ahora solo piensan en repetir. Y es que el equipo compuesto por Paula del Olmo, Sion Galmés, Irene Galindo, Lucía Palmer y capitaneado por Pablo Rodríguez Navas han sido la auténtica sensación del torneo compuesto por 64 equipos y logrando eliminar a los tricampeones del mundo. Yo confiaba desde el primer momento en mi equipo porque los Demonys Punch son lo más, pero desde luego que no esperábamos tan buen resultado. Ha sido bestial. Nuestra meta era clasificarnos para llegar a Madrid. Una vez en Madrid todo lo que hiciéramos estaba bien hecho porque ya habíamos llegado a la caja mágica, que eso era un sueño maravilloso. Asimismo, además de hacerse con el subcampeonato, los Demonys Punch también han conquistado el trofeo al Fair Play y una de sus integrantes, Paula del Olmo, se ha alzado como la MVP de la competición. La verdad, muy agradecida y muy sorprendida. Es increíble la sensación, la familia que hemos formado, la experiencia que hemos vivido allí, rodeada no solo de los trainers, apoyada por los trainers. También vienen un montón de amigos de aquí del club que vinieron a propósito a apoyarnos y fue increíble vivir eso todos juntos, la verdad. En esta bonita y emocionante aventura no han estado solos, sino que han contado con el gran apoyo de su entrenadora Matilde Carrara y del director del Centro de Fit Boxing Brooklyn Palma, Iván Toscano, así como de los Demonys, su legión de fieles seguidores. Es una actividad grupal, de alta intensidad, dividida por un golpeo al saco, con la disciplina de boxeo, kickboxing en Muay Thai y lo complementamos con ejercicios funcionales. Muy completo, sin contacto, tenemos los beneficios del boxeo, del kickboxing sin recibir golpes. Y entra en nuestra página web Brooklyn Fit Boxing Palma Centro, ahí podrás adquirir tu primera sesión, nosotros te vamos a regalar los guantes y las vendas. Un deporte que todo aquel que lo practica asegura que es totalmente adictivo. Si quieres probarlo no dudes en visitar el club de fitboxing Brooklyn Palma.